¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos a una nueva carrerita de GTA V Online con suscriptores chicos Y estamos estrenando nuevo mando chicos, efectivamente, porque digo esto, esto es muy importante porque el otro día, aunque vosotros no lo sepáis Jugué esta carrera, vale, pero con digamos el mando antiguo, vale, el mando roto Y no pude completarla, vale, es una carrera que no podía completar porque llegamos a una zona que ahora veréis que está bastante guapa Y no me la podía pasar por culpa del mando, vale, pero resulta que pues como la carrera me moló bastante Dije, oye, realmente yo creo que se merece una segunda oportunidad, ocho, venga, hasta luego un desayudo ese Así que la verdad que me gustó mucho y dije, pues mira, esta vamos a volver a jugarla Y esta vez, como digo, con el mando nuevo, así que a partir de este mismo vídeo, bueno, a lo mejor veis alguna otra carrera Yuduberil por ahí, ojo por en medio, que veis que todavía tengo el mando roto Pero en principio, a partir de ahora ya voy a jugar con el mando nuevo, por lo tanto es muy importante Ya que ahora, pues, o sea, fijaos ya como corro, vale, o sea, fijaos como corro Es que se nota muchísimo la diferencia, lo digo en serio, se nota muchísimo De que ahora puedo perfectamente ir primero, como estáis viendo Y es sin duda gracias al mando, chicos, porque es que antes era horrible O sea, lo digo en serio, jugar todas las carreras, por eso habéis visto, pues, por así decir, una época Vamos a decirlo así, en la que habéis visto tantos NFs y demás, vale, que siempre Uy, últimamente muchos NFs tal, no, vale, o sea, sencillamente era por eso Porque tenía el mando roto, os lo dije hace poquito Y pues, ahora ya, gracias a que tengo un mando nuevo, que de hecho es el de... Chaval, el del 20 aniversario de Playstation, vale, el gris Que la verdad que lo quería desde hace bastante tiempo, pues ya me lo he pillado Y ahora, como veis, se nota muchísimo, muchísimo, vale O sea, ahora si me cogen es por el alcance, pero no, digamos, por el mando Porque esta misma carrera, o sea, os lo digo, jugué el otro día Y fue el determinante para decir, venga, me voy a directamente a comprarme un nuevo mando Porque es que era imposible, o sea, era yendo a tope con rebufo Y, vaya guantazo, chaval, que me ha metido Y a pesar de ir con rebufo, vale, o sea, la gente no la cogía O sea, yo iba con rebufo detrás de ellos y no les cogía O sea, era completamente imposible Por tanto, pues, evidentemente, pues, se hace muy difícil Hacer una buena carrera con estas condiciones, digamos, vale Entonces, pues, evidentemente, ya me he pillado un mando nuevo Porque, oye, pues, es para el canal, así que era necesario Y la verdad que es eso, me he pillado el del 20 de misario Que me mola más mucho el diseño y tal Y, bueno, llegamos, chicos, a la zona complicada Que ya veréis Ojo, porque estamos ante una de las cosas que a mí, sinceramente, más me gusta de motos Que son los saltos estos, vale Y, pues, aquí, básicamente, es lo que os digo, vale Tenía el mando roto Y estos saltos, como veis, cada vez va habiendo más distancia, más distancia Y no llegaba, o sea, vale, no llegaba, no llegaba Llegaba a un punto en el que no llegaba Por culpa del mando Ahora, como veis, pues, llego a todos O sea, absolutamente a todos ¡No! ¡Me cago en la leche! Buah, vale Esto es bastante chungo, como estáis viendo O sea, la meta está ya ahí O sea, es punto a punto Pero, bueno, es que es chungo, es chungo, eh O sea, evidentemente, ya mando roto o no Pero no deja de ser complicado, vale Digamos, porque, evidentemente, hay que aguantar así Hay que ir esquivando obstáculos ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! ¡No! ¡Se me está girando mucho! ¡Me cago en la leche! Vale, hemos quitado Bueno, hemos quitado, en realidad Lo he apartado un poco, pero Como que más bien lo he puesto más en medio Creo que ahí la he cagado un poco haciendo eso Pero, bueno, no pasa nada De momento A ver, ojo Aquí realmente la posición O sea, yo creo que más lo que cuenta es pasárselo En serio, porque Es el verdadero reto Vale Ojo, pasamos por en medio Perfecto Eso por ahí Vale, pasamos este obstáculo también ¡Vamos! Perfecto Ojo que nos lo estamos pasando, eh Nos lo estamos pasando, chicos Me pongo primero Me pongo primero Y... ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Me lo paso! ¡Vamos allá! Me pongo primero, como habéis visto Pues es que, os lo digo en serio O sea, esta carrera La jugué, ya os digo Ayer, creo que fue antes de ayer Y no podía O sea, no podía Porque, como habéis visto Cada vez se va alejando más Entre una rampa y otra Ojo, espérate que tengo que coger carrera Cada vez se va alejando más ¿Vale? Y lo que sucede Uy, mira, un tor se lo ha pasado también Y lo que sucede Es que Lleva un punto Que como Como digo Al no ir tan rápido Por culpa del mando Pues no llegaba ¿Vale? Por mucho que hiciera Pues no llegaba Por tanto, evidentemente Era una putadilla Pero bueno Ojo, porque esta vez Vamos muy bien ¿Vale? Perfecto Pasamos por en medio Ojo Ojo Uf, se va complicando Vienen los tubos Vale Uf, perfecto Ojo, se lo ha pasado No Maldita sea Me quedaba todo poco Me quedaba poquísimo Tío O sea Estaba ya Ahí, ahí Bueno, el primero ha terminado Pero como digo Realmente este tipo de carrera Ya sabéis cuál es mi opinión O sea Lo que me importa Es pasármelo Realmente más que la posición Que evidentemente No seamos hipócritas Pues si terminas en primer lugar Siempre es mejor ¿Vale? Pero Oye Que terminar Una carrera de este estilo Está muy bien Sinceramente Si lo hago en segundo lugar También os aseguro Que me doy muy Muy Por satisfecho Y me voy muy contento a casa Ok Perdón Robrius Estás en tu casa ¿No? Sí, sí Estoy en mi casa Pero bueno Cosa de la vida ¿No? Vale Ojo Que voy Demasiado rápido Vale Los tubos Lo voy a pasar por en medio Perfecto Y creo que voy Perfecto para esquivar esto Oh No puede ser ¿Por qué? He girado en el último momento Madre mía Iba perfecto O sea Lo estaba esquivando todo Tío Iba perfecto Vale Cuarto Ojo que Esto Nos empieza a coger La gente Y ojo Porque aún no hemos terminado Vale Hemos quitado la mesa de medio Eso Bueno También es bueno ¿Vale? O sea Hemos quitado la mesa También había que quitarla Así que perfecto Vale Uf Vamos allá Hemos estado a punto Tío O sea A puntísimo Podríamos haber terminado ya En segunda posición Vale Uf Madre mía Como estoy acelerando No quiero acelerar tanto En realidad Vale Sí No 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 ¿Por qué? Pero he puesto a salir al final No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea Me he vuelto a salir al puto final Ojo que está empezando a llegar la gente Está empezando a llegar la gente Madre mía Aquí La pelea que estamos teniendo Vale Uff Chaval La hostio Vale Dios mío No sé cómo me estoy sobreviviendo a esto Por favor No Ya está Ahí hay el límite Vale O sea Nos hemos quedado bastantes veces Súper cerca Tío En serio O sea Esto Uf Tengo que pasármelo ya O sea La gente está llegando Iba segundo Y toda la carrera He estado en muy buena posición No puede ser que ahora Vaya a pasárselo todo el mundo Vale Uf Chaval Todo por no hacer caballito Vale Ese se lo va a pasar Y se lo pasa seguro Se lo No se la ha pasado No se la ha pasado en serio No puede ser Verdad Vale Y ese se lo va a pasar El que estoy viendo Que está tan cerca A lo mejor es que se ha caído ya No lo sé Pero bueno Nosotros A nuestra carrera Como digo Vale No puede ser No Dios En serio Que cojones Como lo he salvado No me lo puedo creer Y me lo paso Si señor Y me lo paso Por favor Madre mía O sea Como me estáis diciendo Que me he pasado eso O sea No se podía pasar De manera Más jodidamente épica Tío O sea He terminado En segundo lugar Impresionante O sea No me preguntéis Como lo he hecho Porque es que No lo podría decir En la vida O sea En serio Hay veces que Te toca una estrella Y dices Madre mía Por favor O sea Impresionante Por favor O sea Todo el rato Cayéndome al final Y Y en ese momento Ojo Porque ya se lo está pasando Se lo pasa todo el mundo de golpe O sea Me lo paso y ya se lo ha pasado Todo el mundo de golpe Lo típico Y como digo O sea Ha sido increíble No sé cómo he podido salvar ahí Después de hostiármela Estando tan cerca Y luego resulta Que lo más difícil Resulta que me lo paso Increíble Al final Como habéis visto O sea Nos hemos tirado un mogollón de rato Para pasárnoslo Y de repente van Bueno Vamos Y nos lo pasamos Creo que han sido Cinco personas de golpe Nos lo hemos pasado O sea Increíble Pero cierto Así que chicos Espero que os haya encantado Esta carrera Que está muy guay Esas rampas Me encantan Lo digo en serio Para las motos Hemos terminado en segunda posición Sobre todo Enhorabuena al vencedor Que ha sido José Lu Si no me equivoco Así que un saludo Para él Y como digo chicos Si os ha molado la carrera Dejad un pedazo de like Que os agradece muchísimo Ya tenemos mando nuevo Así que chicos A reventar el botón de like Que como digo Ayuda muchísimo con eso Y recordad Suscribiros al canal Para no perderos nada Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós